soledad en medio de la multitud indiferente tras las paredes altas en los parques colmados en donde la vida parece reír en los teatros atestados en los estadios en la congestión de las calzadas en el silencio indiferente grita soledad el niño hambriento el anciano enfermo la madre abandonada el adolescente incomprendido el hombre sin trabajo el soldado escuálido la joven soñadora el campo sin labranza la choza abandonada el hogar sin los ausentes el camino polvoriento la noche sin rumores el jardín sin florecer el pueblo sin justicia la ciudad sin caridad el árbol sin hojas y el hombre sin fin